Este viaje tuvo que realizarse en 2020, pero la pandemia del coronavirus detuvo el mundo, nos confinó, nos quitó nuestra libertad y nos dejó la duda de cuándo podríamos volver, no solo a viajar, sino a abrazar a nuestros seres queridos. Y aunque la pandemia todavía permanece, la ciencia nos abrió un hilo de esperanza con sus vacunas. Aquí empieza el viaje al parque de Yellowstone, un año más tarde de lo que tuvo que haber sido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!